Amigo, gran partida, como somos los muñecos chiquitos, mirá cómo se ríe el hechicero, una risa, una risa oscurísima, típica de la que el arre de las de sale, muy bien el hechicero, el virólogo ahora, virólogo también, el virólogo le han puesto también, se retira el virólogo, saulón, el del frío, viene ganando con unas caras zorro y filantes, somos tres, vos, yo no he comido, ya comiste, la pizza, parece que tienen hambre, y el viejo, parece que tienen hambre, ya, pero esta gente no come, pero esta gente no come, ¿sabes lo que pasa? bueno, gastan tanta energía con los novios, pedí si querés, come dale vos, si vos querés, no quiere hacer nada, yo no estoy apurado, cuando se rompa, no se le pide, está la cubana ahí, yo te aviso, ¿como andá? ¿Atrinchera o el? ¿El viólogo? ¿Atrincheraítor? Dice que el trincer no quiere hablar con nadie, no, no quiere hablar con nadie, no le gusta la gente, no, no quiere saber nada con nadie, ya dijo, estos son todos unos enfermos, el trincero ni bola nos da, vamos abro, chinchera por chinchera, ya empezamos con eso, ya empezamos con esas cosas, mirá esos pinchos que tiene el biólogo, son, no, no te creas, no te creas, Mirá que tiene, tiene determinado poder, bueno, ahora no, bueno, ya empezamos a jugar como unos garkas, no, garkas más, buscá el lance, ¿Pediste, Lomo? Ya. ¿Con qué bebida pediste? No sé. Con pomelo. Es por el que yo no pedí bebida. Ahí no se me lío, en la pizza estamos todos de acuerdo, en la bebida ya ahí. Sí. ¿Con cerveza pediste? Si aparece la laia y yo me bajo, ¿no? Te aviso, yo con la laia, ¿a dónde bajas? ¿Un clavo? Uy. Bueno, cuidado, biólogo. No, ahí es, no. Ah, no, está bien. Estás viendo nada. Pau, el trincero, vos no estás viendo nada. Pero me estás comiendo la, me estás comiendo. No se oye nada. No, ya lo sé. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue amenazando la pizza. Ah. Bueno, Saurón, tu plan, eh. Pau. El desfrio te va a meter presión hasta el final. Sacá eso de ahí, ahí va, sacá eso de ahí, antes que sea tarde. Sí, me tiene podrido. Cambiá, ahí va, cambiale todo. Es el filme. Cambiá hasta el alma, ahí va, cambiale todo. Chincha por chincha. Sí. Es el filme tiene podrido. Buenajá y por tierra. Es... Es todo, baje todo. Todo obvio, obvio. Cambiá la otra torre también. No, no, no. Pará un poquito, pará un poquito. Un poco la pavada. Ah. Ah, claro. Y todavía la jugó con cierto temor, ¿no? Sí, sí. Con cierto temor jugó eso. Bueno, el desfrio buscando la que demuele esto, si es que existe, eso no demuele nada. Así que el pizero no es muy sociable mucho. No. Todos andan con pies de plomo. Justo ahí. Y el vio esta. ¿A dónde vas? Ahí, a cambiar. Bueno. Obligado. 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 Vamos, biólogo. Vamos, biólogo. ¿Cuánto se puede trabajar acá? No hay algo. Vámonos, vámonos. Vámonos que no hay nada acá. No, no. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Vivo y mío. Eso es tuyo. Lo voy a sacar. Lo tengo que sacar que es distinto. Lo voy a sacar. Bien. Explicale, biólogo. A una canción segura. Tienes que explicar todo. Explicale, explicale. Explicale lo que tenés que jugar. Ahí va. Recicle, revuele. Gran partida del biólogo. Que se ha reboleado por toda la cancha. No ha conseguido nada, pero... Ha reboleado como un animal. Reboleó como una bestia. Bueno, eso... Eso hay que verlo bien, eh. Puedes no darle bola a eso. Fuerte, no menos. Otra vez. El plan de no plan. El plan de no plan, Kevin. No lo quiero acá. Surgió, Sergio. Si no lo quiere ahí. No lo quiero ahí. ¿Y por qué no buscaste comida acá abajo? No lo quiero ahí. Ah, y él tampoco te quiere a vos. O sea que no se quieren ustedes. Son increíbles. Sí, ahí, ahí. ¿Qué hace ese caballo ahí? No se puede mover nada acá. No se puede mover nada. Sí. Otra vez lo mismo. Esta película ya la vi. Ahí va. Esta película ya la hemos visto. Vamos, biólogo. Perdés por tiempo acá. Todas son buenas. Me voy. ¿Y esa estupidez? Ripa, ripa. Ya me tiene podrido. ¿Pero qué es lo que querés hacer ahí? Mugre. Mugre. Carroña, mirá. La carroña. Mugrense. Vigo, mugrense. Mugre. Mucha mugre, mirá. Vigo, mugrense. Mugre. Mugre. Más mugre. Más mugre. Mugre. Pero no ve nada. Está enfermo. Mugre. Bien jugado. Bien jugado, virólogo. Mirá, mirá, mirá. Qué gran partida que hizo acá el virólogo. Qué querés que haga, no sé. Ya no come las cosas. Mueve. ¿Y ese caballo cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó ese caballo? Un super caballo apareció al final. Super horse. No sé. Un super horse. Un super horse. Un super horse. Mirá, lo pirateó. Mirá, ganó el virólogo. Por un segundo. Por un segundo. Increíble. Increíble. Y Sauron no lo puede creer. ¿Cómo puede ser que pasó esto? Dice Sauron. No puede ser esto. No pasa, Sauron. Increíble. Mirá la cara. Es patrón. Es una partida mítica. No, no, no. Ganó el virólogo. Bien. Es una partida. Va Pancho. Va Pancho.